Buenos días mi amor, quiero decirte que me siento la mujer más feliz de esta vida, que por fin amaneció entre tus brazos, besándote, acariciándote y hueleando tu pelo. Soy la mujer más dichosa de estar entre tus brazos y la mujer más feliz de encontrarte en mi cama este amanecer. Hemos disfrutado de esta linda noche, demostrándolo el gran amor que sentimos el uno para el otro, sintiendo la pasión de nuestro cuerpo y disfrutando el amor tuyo y mío. Me siento muy feliz y quiero decirte que te amo con locura, soy la mujer más loca de amor y de pasión que puede haber en esta vida. Te amo con todo el alma y mi corazón. Siento que mi vida se acelera más cuando estoy entre tus brazos. Te amo. ¡Gracias!